El vencimiento de los tiempos por parte del concejal de Arauca y ponente del proyecto Superavi Santiago Díaz Ray, por no darle debate en la Comisión Primera del Consejo de Arauca, no tiene nombre ni presentación. Arauca es quien pierde y no la Administración Municipal. Bueno, acá hay que decirle a los araucanos de que como muy bien ustedes conocen y comprenden, hay un recurso de Superavi, un proyecto de acuerdo que son para beneficiar a la población araucana y hoy la coalición mayoritaria del Consejo Municipal de Arauca, en especial la Comisión Primera, no le dio debate a ese proyecto de acuerdo, la Administración lo radicó a mediados de este mes de agosto y no se le dio debate para nada a tal proyecto de acuerdo. Para el concejal del municipio de Arauca, César Atalla, es una falta de respeto con Arauca de haber hundido la proposición de la prórroga de las sesiones ordinarias. Sí, hoy mi compañero Freddy Alejandro Martínez pidió a la Corporación, porque el reglamento interno del Consejo lo permite, ya que hasta hoy, 31 de agosto, era el último día del periodo de sesiones ordinarias, realizar una prórroga por 10 días para darle debate a tan importante proyecto de acuerdo, ya que estuvo, vuelvo y repito, a mediados de este mes de agosto y no se le dio por parte de los concejales de la Comisión Primera, que es la Comisión de Presupuestos, no se le dio debate a tal proyecto de acuerdo. Tal iniciativa, mi compañero Freddy Martínez, que pidió la prórroga, fue negada. Prácticamente fueron seis votos a favor y siete en contra, por lo tanto no paso esta proposición. El líder político explicó que proyectos están dentro del Superávit, que supera los 19 mil millones de pesos. Es importante decirle, Carlos, a cada uno de los araucanos, que en ese recurso de Superávit, que son por más de 17 mil millones de pesos, hay recursos de esos mercados del adulto mayor. Recordemos que la Administración Municipal reparte alrededor, por recursos de los araucanos, por la estampilla Pro Anciano, más de casi 2 mil mercados mensuales, que van a beneficiar a nuestros abuelitos del adulto mayor, que más necesitado. Y estos concejales hoy no le dieron debate a tal proyecto de acuerdo, que son importantes. Y no solo eso, están unos recursos que si bien no son suficientes, pero en algo sirven para ayudar a mitigar esta crisis, que son los más de 700 millones de pesos, para el tema del reparcheo, tampoco fue aprobado por estos concejales. Y un tema también que es muy importante, estaban los recursos de los señores carromuleros, que si bien conocemos desde anteriores administraciones, que es por ley, no se le habían brindado estos recursos, pues esta administración sacó unos recursos para beneficiar a esta población a través de emprendimientos. Y hoy tampoco, debido a que no se le dio debate a tal proyecto de acuerdo, que es muy necesario e importante, pues lo que son los abuelitos mayores, aquellos personas del adulto mayor, pues no podrán recibir esos mercados de adultos mayores. Otra de las preocupaciones es que en este proyecto están los recursos para la contratación del personal de la alcaldía por orden de prestación de servicios OPS. Pero algo me preocupa, Carlos, y yo quiero mandarle un mensaje a mis compañeros de la manera más sincera. Y hoy no les hablo como en representación de este concejal, César Atalla, sino que les hablo, hombre, en representación de cada una de esas OPS de la alcaldía municipal, ya que casi por más de dos meses, perdón, por más de dos meses, se encuentran personas sin recibir su salario mensual. Por ende, la alcaldía municipal se ve un poco sola, porque por más de dos meses hay personas que no han podido recibir su sueldo debido a que no se han aprobado estos recursos de superado y para pagarle su salario a cada una de estas OPS. Por favor, que se coloquen la mano en el corazón, que dejemos al lado el tema de la pelea con la administración que aquí el único que pierde es el pueblo de Arauca, que no le mamemos más gallo a nuestro municipio de Arauca y beneficiemos a toda la población. Los adultos mayores del municipio de Arauca necesitan el kit nutricional, pero lamentablemente no lo van a poder recibir porque el proyecto se hundió. En estos momentos, Carlos, me han llamado muchos adultos mayores que necesitan de manera urgida esos kits alimentarios. Los señores carromuleros, nos estamos preocupando por el tema del reparcheo. Las OPS, me llaman y me preguntan, me escriban a mi celular qué es cuándo se van a apurar esos recursos y necesitamos que esas personas que están por contrato de prestación de servicios empiecen a devengar, ya que ahí están esos recursos en ese superávit. Entonces, sí, dejar cualquier capricho. Hombre, Carlos, yo pienso que una política tiene que ser objetivo y aquí en la administración no se trata de estar a favor o en contra del mandatario, sino a favor de la comunidad. Y esos recursos van a beneficiar a la comunidad. El proyecto del superávit tiene para contratación y reactivar la economía 17 mil millones de pesos. Es importante destacar que el proyecto del superávit, y lo único para contratar son esos más de 17 mil millones de pesos y nombrar algunos de esos proyectos que van a beneficiar a la población araucana, que de resto, el cúmulo de esa cantidad de dinero es para pagar la salud, el régimen subsidiado desde el municipio de Arauca. Eso no lo contrata la alcaldía municipal, sino que va directo a las OPS. ¿Y cómo vamos a negar algo tan necesario? No, eso no tiene nombre ni tampoco presentación. Por último, le hizo un llamado a los concejales del grupo de la mayoría que no le sigan mamando más gallo al pueblo araucano. Vuelvo y les digo, no le mamemos gallo más al pueblo araucano. Hoy fue la primera vez, se negó, se negó este proyecto así de manera aproximada, y no me equivoco, como un mes. Y esta vez llegó a mediados el mismo proyecto con modificaciones muy mínimas y con algunos documentos que pidieron algunos concejales y no le dieron trámites. Se cumplieron los nueve, se cumplieron los diez días. El señor presidente hizo su trabajo, al noveno día asignó ponente para este importante proyecto, pero no se le dio debate cuando ya se había estudiado desde unas extraordinarias anteriores. Entonces, yo le digo a mis compañeros que pensemos con efectividad, que nos alejemos de intereses o caprichos y pensemos en el bienestar de la comunidad. Al fin y al cabo, aquí es que él pierde la comunidad. Ahora, algunos concejales esperan que la Administración Municipal de Arauca convoque a sesiones extraordinarias y que nuevamente radique el proyecto del Superavi.